Hola que tal amigos de youtube estamos aquí con un nuevo video te gustaría leer tus mensajes cuando no puedes escucharlos quédate, vamos con la intro y comenzamos Hola que tal amigos y amigas de youtube estamos aquí con un nuevo video en tu canal y bueno en este video te voy a mostrar una aplicación que puede serte muy útil por si estas en algún lugar donde no puedes activar la bocina para poder escuchar los mensajes que te mandan ya ves que muchas veces hay personas que prefieren hablar o enviarte mensajes de voz a escribirte en whatsapp entonces pues para evitarte esa pena de que si estas en alguna junta, reunión, estas en el cine o en el transporte público no traes tus audífonos y bueno este se te complica pues el que todo mundo escuche esa conversación o lo que te esté diciendo tus amigos si tu novia o aquel cuate que está con unas copas de más y se le ocurrió pues mandarte algún mensaje pues un poco pues inapropiado por así decirlo pues esta aplicación te puede sacar de apuros simplemente la vas a instalar en tu terminal vamos a seleccionar la conversación o el mensaje de voz en este caso pulsamos sobre el icono y una vez así le damos un toque donde dice compartir vamos a seleccionar esta aplicación misma que te dejo en la descripción de este video vamos a esperar a que cargue el audio y nos va a mostrar pues prácticamente el texto de lo que dice ahora si ahí ya podremos nosotros leer así como lo estás viendo en este momento el mensaje que tu amigo, tu amiga, tu novio, novia o familiar te acaba de enviar a través de su voz aquí lo podremos leerlo y ya de manera pues muy tranquila pues ya sin llamar la atención podrás leer esos mensajes que te mandan tus amigos a través de voz esta aplicación está totalmente gratis no necesita ser usuario root ni hacer cosas extrañas simplemente pues la descargas, la instalas si te llega algún mensaje de voz pues simplemente seleccionamos la conversación le damos en compartir como lo hicimos hace un momento y listo ya podremos leer ese mensaje que nos acaban de enviar si te gustó este video y este contenido dale un buen like a este video si no estás suscrito pues que esperas amigo suscríbete a mi canal y hagamos más grande esta comunidad espero que tengas un excelente día tarde o noche según sea el caso y nos estaremos viendo en el próximo video chao